Enzo, ¿vos siempre supiste que ibas a volver a River? Siempre tuve el deseo de volver. Cuando me fui en aquel 86, que me fui con un campeonato espectacular, pero no pude jugar la Libertadores, y siempre me quedó eso. Uy, quiero volver para jugar, quiero volver para jugar. Y el tiempo iba pasando, tampoco quería venir a hacer un papelón o hipotecar todo lo que ya había logrado. El Torino tiene un tema impositivo, en el cual su presidente va investigado y con mucho lío, entonces vende el club. La nueva persona que compra el club decide sacarse los contratos altos. Entonces, nada, esas cosas del destino, como antes no había pasado, acá se da vuelta el destino. Se me cumplió el deseo. Allí va Enzo. Este es Enzo, gol. El primer gol en su vuelta. En ese momento se me cumplió el deseo y la verdad que me salió mejor de lo que yo pensé. Para mí eso es un recuerdo imborrable y que estará siempre conmigo.